Esta es muy buena. ¿Tienes novio? ¿Es verdad lo que dicen por ahí de que eres virgen? ¿Qué coño dices, tío? ¿Para decir tonterías? Vamos a ver. Que no tenemos los mismos gustos de que, payasa. Si no estás a gusto, coges y te tiras. ¡Eh, eh! Tranquilo, que es mi amiga, ¿vale? Porque se tranquilice ella. ¿Por qué no tienes amigas hasta un ché? Fergie, siempre igual. Mira, tienes a 200 tíos para tirales la caña, no sé. Aprovechas tan lleno para encontrar a alguien. ¿Qué haces, tío? No, me he sacado. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Que me dejes y pase aquí, que no quiero. ¡Dale un pico, un pico, dale un pico, dale un pico! ¡Qué haces, tío! ¡Que me dejes! Vete a ver si encuentras a alguien que te aguante, que seguro que tienes a otro esperándote, que se te conoce. ¡Vate a la mierda, Dani!